La Capacitación La Capacitación ¿Quién tiene el protocolo para actuar en una pandemia? Nadie ¿Pero vos lo sabés? No. No, no, no. Lo que están bajando, yo tengo el mismo Lo que están bajando A nadie paraemorizar, pero si nosotros tenemos Un compromiso, como agentes esenciales Les vuelvo a repetir Que tenemos que cumplir con la sociedad Yo primero le voy a preguntar los nombres, porque algunos, la verdad que algunos son nuevos, otros sí lo identifico. Le voy a pedir, por más que estén con los teléfonos, o grabando o no grabando, eso no me molesta. Si yo vengo acá, es porque yo voy a estar a la par de ustedes, pero voy a estar a la par del que realmente quiere trabajar. Está oportunista, lamentablemente, me vuelvo a repetir, factores riegos, no es únicamente el que tiene 50, 60 años, 70, factores riegos somos todos, nos tenemos que cuidar entre todos, esta situación la tenemos que cuidar entre todos, ¿estamos? Yo recién busqué el cielo y tierra y elementos que están faltando, que a mí me gusta, ustedes saben que a mí me gusta, que exijan los elementos, que sea un proveedor, yo mismo lo voy a empezar a fascinar, ya tenemos ahí nosotros, vamos a hacer con ustedes, más los barbiscos y demás, pero yo quiero que me hable primero, ¿quién es el encargado del servicio?